El laberinto de la desigualdad, educación y justicia social en América Latina Les damos la bienvenida a la conferencia del Dr. Pablo Gentili titulada El laberinto de la desigualdad, educación y justicia social en América Latina Para nosotros, para la Escuela de Ciencias de la Educación y para la Facultad de Humanidades es un gran honor, un gran placer con la presencia de Pablo Gentili en la Facultad y sobre todo también en el ámbito de los festejos de los 70 años de la Facultad de Humanidades El Dr. Pablo Gentili es licenciado, además es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires es máster en Ciencias Sociales, Convención en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Actualmente es el secretario ejecutivo académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ha producido y ha escrito una infinidad de publicaciones y libros de su autoría y ha coordinado diferentes proyectos de investigación y académicos en diferentes entidades Sus líneas de investigación son las reformas educativas en América Latina privatización de la educación, políticas educativas comparadas educación y ciudadanía, sindicalismo docente, entre otras ha dictado infinidad también de diferentes conferencias ha dictado cursos de posgrados en distintas instituciones académicas del mundo así que le damos la bienvenida a Pablo y la verdad que además de poder pensar que es un honor también en esta coyuntura de avance de diferentes políticas neoliberales sobre todo pensando en el territorio de Latinoamérica poder tener como aliado intelectual a Pablo me parece muy interesante, muy importante como para poder tener otras lecturas que nos permitan poder comprender, reflexionar y accionar acerca de lo que nos está pasando en Latinoamérica Bueno, muy brevemente complementando un poco las palabras de Verónica cuando ella me decía, bueno, participar un poco en la presentación lo que le decía que hay muy poco para decir y muchísimo para escuchar pero sí expresar el agradecimiento a Pablo por que él esté hoy aquí para, como decía Verónica, para la facultad es muy importante yo creo que este año, que es un año muy especial que son los 70 años de la facultad donde lo que pretendemos justamente es rescatar las mejores tradiciones de nuestra facultad tradiciones que son muy vastas y muy variadas no hay mejor actividad o esta es una de las mejores actividades que representa cabalmente lo que la facultad de Humanidades y Artes es y lo que debe ser y sobre todo y lo más importante lo que queremos ser lo que queremos ser como universidad pública lo que queremos ser como comunidad académica que producimos conocimiento pero que también pretendemos estar comprometidos con los problemas y los momentos históricos y las coyunturas que nos tocan vivir por eso quiero expresar que en este momento como bien decía Verónica poder contar con la presencia de Pablo Gentili un referente ineludible no solamente en el campo de la política educacional de las políticas públicas en educación sino que un pensador que hace escuela en cómo pensarnos como sociedad en cómo pensarnos como una sociedad mejor como una sociedad igualitaria como una sociedad inclusiva y creo que no hay mejor manera de honrar los 70 años de nuestra facultad que con este tipo de actividades la convocatoria que tiene la Escuela de Ciencias y agradezco y reconozco el esfuerzo que han hecho los miembros de la escuela para lograr esta actividad y esta convocatoria dan cuenta no solo del valor del exponente sino también de la necesidad que tenemos de nutrirnos de este tipo de expresiones y este tipo de conocimiento y trabajo académico pero que no solamente se queda en eso sino que también expresa un fuerte compromiso político así que solamente agradecer y bueno, deleitarnos y aprovechar esta charla que cuyo título ya claramente expresa y refleja los desafíos que tenemos por delante en los tiempos históricos que nos toca vivir muchas gracias bueno, buenas tardes buenas tardes a todas a todos es realmente una alegría un honor muy grande yo le agradezco mucho a la profesora Verónica Zamudio al profesor José Goiti a todo el equipo aquí de la facultad de la Facultad Humanidades y Artes de la Escuela de Educación la invitación cuando ahora más tardes a todas y a todos estaba diciendo que agradecía muchísimo la oportunidad de poder estar aquí en Rosario hace bastante tiempo que no venía cuando me invitaron sentí una gran alegría yo no sé cómo se sienten los chicos cuando los invitan a Disney pero a mí cuando me invitan a Rosario me siento como se puede a Disney porque realmente la posibilidad de llegar no solo a ¿esto está funcionando? no pero si no si no funciona yo puedo hablar así ¿se escucha bien? ¿funciona? cuando quiere todas las cosas bueno ahora va a funcionar entonces decía que venir a Rosario no solo es una alegría para mí inmensa por todo lo que esta universidad esta facultad y esta escuela significan en la en la educación de América Latina en el en el estudio de las humanidades en América Latina y en el país sino también porque fue uno de los primeros lugares cuando empecé a estudiar ciencias de educación en los que empecé a ver cosas diferentes de las que estaban ocurriendo en la universidad donde yo me estaba formando en la Universidad de Buenos Aires a relacionarme con compañeras y compañeros del movimiento estudiantil que militaban y pensaban cosas muy parecidas a las nuestras que no eran exactamente las que tenían más popularidad en aquel momento en Buenos Aires el movimiento de estudiantes de izquierda independiente comenzó a gestarse aquí pero también como yo me formé en educación venir a a Rosario a esta provincia de Santa Fe siempre es la oportunidad y la posibilidad de de ver y de aproximarse a a lo mejor que ha habido en la historia de las luchas por el derecho a la educación por la innovación pedagógica en la Argentina aunque muchas veces en la Argentina no se reconozca esa tradición y ese y ese enorme esfuerzo innovador que hubo y que y que esta provincia y particularmente esta ciudad representan también es la posibilidad de encontrarme con amigas y amigos queridísimos que tengo aquí Silvia Cerro también que dirigió esta escuela con la cual nos estábamos acordando que hace más de 30 años que ya nos conocemos y compartimos momentos por lo tanto para mí es una alegría es un privilegio poder estar aquí y más todavía que me inviten para un festejo de de los 70 años de esta de esta facultad y también son los 50 años de Claxo y también como vamos a ver al final son los 50 años también de que se murió otro gran rosarino una una de las personas que quizás cuando uno lo recuerda remite a una a una dimensión de su de su vida que es la más sin lugar a dudas la más heroica pero también la más vibrante y conocida pero hay otra a la que me voy a referir al final de esta intervención que muestra cómo desde esta ciudad han nacido cosas muchísimo más importantes de las que a veces se reconocen me estoy refiriendo al Che Ernesto Che Guevara que también este año se cumplen 50 años de de su asesinato de su muerte y que nació acá muy cerquita de aquí por lo tanto creo que recordar al Che que nació aquí en Rosario es también una buena forma de recordar cómo en esta ciudad se fueron gestando y se fueron construyendo cosas que son muy difíciles de entender de decodificar y de muchas veces de contar como por ejemplo y hoy veíamos el movimiento de renovación pedagógica o de las experiencias de innovación pedagógica que uno se preguntan así como a los que les gusta el fútbol hay dos misterios en el fútbol por lo menos mundial creo yo y uno es Rosario y otro es Montevideo porque son dos ciudades con un número más o menos semejante de habitantes y que le dieron al mundo algunos de los futbolistas por ejemplo más brillantes de la historia del fútbol pero también le dieron algunos de los músicos mejores algunos de los narradores mejores algunos de los mejores historiadores y también algunos de los mejores luchadores qué es lo que hace que algunas ciudades se transformen en íconos en referencia qué pasa cuál es la química que hay en estos lugares que no hay en otros lugares donde hay muchísima más gente por lo tanto cuando uno viene a Rosario por lo menos para un no rosarino como en mi caso o como un aspirante a rosarino siempre es una inmensa oportunidad bueno ya me gasté cuatro de los cuarenta minutos el diez por ciento del tiempo en los agradecimientos quizás es un poco exagerado pero no quería dejar de decir esto que me parecía importante me gustaría compartir con ustedes en esta presentación sobre la desigualdad en América Latina los laberintos de desigualdad en primer lugar un muy breve diagnóstico de qué fue lo que pasó en América Latina durante estos últimos años en segundo lugar tratar de entender qué cosas quedaron de alguna forma pendientes abiertas inconclusas indefinidas o desafíos que no fuimos capaces de enfrentar y que de alguna manera nos ponen en evidencia de este momento que Verónica decía tan particular que vive esta región un avance conservador tan tan avasallador particularmente en algunos países yo vivo hace más de 25 años en Brasil pero no solo en Brasil estamos viviendo esta ofensiva neoliberal y conservadora que avasalla derechos oportunidades y posibilidades y vuelve Brasil 20 años atrás en la historia de los avances y de las conquistas democráticas que se realizaron en los últimos años en definitiva qué cosas pueden haber ocurrido que permiten explicar por qué estamos así a pesar de todas las cosas buenas que han ocurrido en América Latina durante los últimos años y finalmente qué es lo que podemos decir desde el campo de las humanidades ya que estamos aquí en esta facultad que cumple 70 años o más que lo que podemos decir desde el campo de las humanidades qué es lo que todo esto interpela para pensar desde las humanidades alternativas organizar resistencias y luchas o sumarnos a los procesos de movilización y de defensa de la democracia y de los derechos que están siendo hoy amenazados por este esta reofensiva conservadora que estamos viviendo en América Latina y en el mundo entonces la 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 primera cuestión es qué fue lo que ocurrió en América Latina durante estos estos últimos años particularmente en aquellos países que se atrevieron a pensar y a diseñar políticas que trataron por lo menos aunque no solo discursivamente de revertir el ciclo de reformas neoliberales que caracterizó muchos de nuestros países durante los años 90 parte de los años 80 90 o inclusive en algunos desde las dictaduras que asolaron nuestros países en la década del 70 o a partir de la década del 70 y estos no fueron pocos países en América Latina la gran mayoría de los países latinoamericanos particularmente en el Cono Sur durante estos últimos años experimentó una serie de reformas democráticas que no solo desde la retórica sino también desde la práctica consiguieron poner en evidencia algunos avances democráticos que parecían verdaderamente difíciles de conquistar y que se transformaron inclusive muy rápidamente en el mundo como referencia en la posibilidad de construir políticas de inclusión o de reversión de ciclos de producción de miseria y de exclusión social muy grandes particularmente como el que había vivido América Latina durante los años 80 y 90 esas décadas que América Latina había perdido construyendo y produciendo el mayor número de pobres de toda su historia nosotros llegamos a fin de la década del 90 con el mayor número de pobres registrado al menos a lo largo de toda nuestra historia más de la mitad de la población latinoamericana estaba por debajo de la línea de la pobreza y algunos países que habían tenido históricamente niveles de pobreza relativamente reducidos en comparación a los países más pobres de la región también con niveles altísimos por ejemplo Uruguay con casi 47% de la población por debajo de la línea de la pobreza o 25% por debajo de la línea de la indigencia los niveles de pobreza habían aumentado exponencialmente durante los gobiernos neoliberales pero junto con ellos también se habían inclusive deteriorado en los países donde existían las instituciones públicas que históricamente habían sido creadas y desarrolladas en nuestros países y fundamentalmente recreadas a partir de los procesos de transición democrática para firmar derechos que a los sectores más pobres estaban les habían sido históricamente negados o en países como Argentina como en Chile como en Uruguay alguna vez habían funcionado y por causa de las dictaduras militares y de los gobiernos neoliberales habían dejado de funcionar de forma efectiva como el sistema educativo pensado desde un punto de vista de inclusión universal el sistema de seguridad social el de salud el de vivienda y en la propia incorporación de las personas dentro de una estructura de relaciones laborales que permitían a través de la formalización del trabajo garantizar derechos fundamentales a los trabajadores y a las trabajadoras nosotros podemos hacer una una evaluación la evaluación que queramos de este ciclo de reformas para algunos en general esa es la caracterización que tiene la derecha fueron fue un ciclo de reformas populistas que se que se apoderó de recursos del estado malgastándolos en programas sociales de muy corta duración que crearon la fantasía de pensar que se podía disminuir la pobreza disminuyendo distribuyendo plata entre la gente y creando la ilusión de que estos programas sociales iban a durar para siempre y de esta manera nuestras sociedades iban a dejar de ser pobres esta es la visión que la derecha en general tiene y a esto le afirma que se pudo hacer este tipo de políticas populistas porque américa latina vivió un momento dentro de la crisis económica mundial muy particular que fue un proceso de valorización de aquello que es lo que fundamentalmente producen los países latinoamericanos que son materias primas o commodities que se valorizaron en el mercado mundial y que hicieron que particularmente los países agroexportadores o de economías extractivas básicamente minerales de exportadores de productos minerales o de petróleo se beneficiaran especialmente por el aumento del precio de estas mercancías en el mercado mundial y habiendo mucho dinero lo que se hizo fue distribuir recursos hay también una crítica que se le ha hecho a estos gobiernos desde una visión más de izquierda más radical más crítica que dice que de alguna manera estos gobiernos hicieron grandes avances pero esos avances no llegaron a cuestionar también perdón este diagnóstico parte del presupuesto de que todo esto se hizo porque había dinero sobrando en definitiva el boom de las commodities benefició significativamente a los gobiernos estos gobiernos que nunca fueron de izquierda eran relativamente progresistas socialdemócratas o nacionalistas se beneficiaron de esta coyuntura económica internacional y en definitiva fueron estrategias de la derecha que se implementaron para seguir produciendo mecanismos de inclusión social subalternizantes subordinantes que crean la ilusión de que la gente esté incluida cuando esté incluida dentro de un sistema capitalista que lo que hace es multiplicar la dominación la exclusión y la fantasía de la inclusión por la vía del acceso al ingreso o a la renta por lo tanto la suposición de que nuestras sociedades son más democráticas cuando la gente tiene más dinero para comprar comida y desde una visión bastante despectiva y creo yo bastante poco sensible con relación a las condiciones sociales en las que viven los más pobres en nuestros países desde ciertas perspectivas de izquierda se banalizó se despreció se desconsideró estos avances democráticos de los últimos años como siendo meramente cosméticos de las estructuras de reproducción capitalista y funcionales a estas estructuras de reproducción capitalistas que históricamente dominaron nuestros países entre esta visión de una derecha decimonónica reaccionaria conservadora y de una izquierda que parece empecinada en no entender muy bien cómo funciona las sociedades latinoamericanas hay varios matices intermedios yo al menos creo que ninguna de estas dos visiones nos aportan un diagnóstico efectivo de lo que pasó y qué fue lo que pasó bueno primero no cabe ninguna duda de que América Latina se benefició durante los durante el año especialmente hacia fines de los 90 inicios del nuevo siglo 21 de la valorización del precio de los comodities en el mercado internacional y que eso generó un enorme excedente económico por parte de los estados para disponer de un fondo público capaz de hacer políticas sociales esto ocurrió sin lugar a dos así pero esto explica poco lo que pasó porque esto ya ocurrió en otros momentos de la historia latinoamericana quienes dicen que los niveles de inclusión social mejoraron en los últimos 15 años gracias a que el precio del petróleo aumentó de la soja aumentó y ahora aumenta la pobreza porque el precio del petróleo y de la soja cayó desconsideran otros momentos de la historia de América Latina donde el precio también de las comodities aumentó significativamente América Latina siempre fue una región exportadora de bienes primarios y muchas veces se benefició del enorme excedente que genera la exportación de bienes primarios y ustedes viven en una provincia particularmente rica en bienes primarios con excepción de los productos paladini todo lo que se hace y de alguna que otra tienda que produce ropa o alguna cosa así hoy me decía Silvia que hasta hay un shopping center solo de productos rosarinos que parece también es de paladini pero bueno con excepción de paladini y de otras de Messi y de la y de la y de la ropa que se produce aquí todo lo demás que se produce aquí sale de la tierra nace y se va por el río o por las rutas ahora estos sectores exportadores de bienes primarios y particularmente no en el caso de la provincia de Santa Fe pero si de otras provincias argentinas que se benefician también de lo que se denominan las políticas extractivistas o sea la extracción de bienes minerales de petróleo de otro tipo de riqueza que sale del suelo en otros momentos también se beneficiaron y esto nos generó en América Latina otra cosa que más concentración de riqueza y más concentración del poder y de y de acumulación de capital en los sectores más concentrados de la economía por lo tanto sostener que en esta que el excedente económico producido por el boom de los commodities fue lo que benefició la posibilidad de que millones de personas se incluyeran al mercado o se incluyeran socialmente por la vía de la aplicación de programas sociales que se implementaron porque los estados tenían plata es una explicación bastante simplista para parecer cierta y es una explicación que soslaya lo que yo creo que es la razón fundamental y es que hubo decisión política y creo que de nosotros que estamos en un área como el de las humanidades y el de las ciencias sociales tenemos que desconfiar siempre que se hacen explicaciones de algo donde la política no aparece porque cuando hay una explicación de un hecho social en que la palabra política no se menciona es porque hay gato encerrado hay alguna historia que está siendo mal contada y esa historia que tanto la ultraizquierda o la derecha cuentan cuando cuentan por qué se hicieron políticas sociales en América Latina y es que porque sobraba dinero lo que desconsidera es exactamente esto la decisión política de un conjunto de estados y de gobiernos que en América Latina durante estos últimos años decidieron hacer políticas para favorecer a los más pobres esto es la revolución socialista seguro que no esto hubiera dejado contento al Che en su momento de mayor fervor revolucionario en la Cuba de fin de la década del 50 seguramente que el Che también hubiera visto que esto era muy poco aunque el Che era un ser humano lo suficientemente inteligente como para saber que es a partir de eso poco que se pueden hacer grandes cosas lo dijo Lula cuando asumió la presidencia lo primero que dijo y que en algunos inclusive cuando lo escucharon fuera de Brasil dijeron esto parece bastante poco para un obrero metalúrgico que llega por la primera vez a la presidencia y en definitiva la promesa que podría ser era la de una gran transformación social de Brasil y Lula no prometió otra cosa que almuerzo perdón desayuno almuerzo y cena claro para nosotros que comemos 6, 7 veces por día algunos de nosotros por lo menos desayuno almuerzo y cena que gracia tiene especialmente para los que aspiramos a la revolución socialista ahora bueno es difícil hacer cualquier tipo de revolución en una sociedad como en Brasil en la cual 40 millones de personas por lo menos no comían la ración calórica necesaria para sobrevivir en que los niveles de desnutrición infantil estaban generando condiciones severísimas para el desarrollo humano de millones y millones de seres humanos y si ustedes comparaban el mapa del desarrollo humano yo les iba a traer algunas imágenes para proyectar pero cuando proyecto me distraigo en general y cuando me distraigo me pierdo bueno como todo el mundo pero les podría mostrar algunas imágenes y algunas tienen interés para ver cómo era el mapa del desarrollo humano del índice de desarrollo humano de Brasil en el año 2002 Lula asume en el 2003 y compararlo con el índice de desarrollo humano de África y ustedes podrían ver que el mapa de Brasil y el mapa de África era casi igual en las zonas más desarrolladas de África el índice de desarrollo es medio bajo hay muy pocos lugares con índice de desarrollo humano medio y el resto de África es índice de desarrollo bajo o muy bajo los niveles más bajos de desarrollo humano así era Brasil en el año 2002 10 años más tarde cuando Dilma Rousseff termina o comienza a terminar su segundo mandato el mapa del desarrollo humano de Brasil y el de África no se parecieron en absolutamente nada por lo tanto lo que estos gobiernos hicieron fue tomar la decisión política de poner a los pobres en el centro de las prioridades del desarrollo de políticas públicas fue poco quizás sí pero fue lo suficiente como para sacar a millones de personas de la pobreza extrema y fue la condición básica a partir de la cual se comenzaron a democratizar o reconstruir instituciones democráticas fundamentales para el desarrollo de cualquier república medianamente moderna inclusiva a partir de mejoras en las condiciones de educación de las personas más pobres mejoras en las oportunidades de inclusión en el mercado de trabajo si ustedes miran en América Latina la transformación muy significativa que hubo en todos los países con gobiernos progresistas del mapa de la curva de la formalidad y de la informalidad la informalidad cae y la formalidad sube la gente de izquierda muy radical suele decir que esto es en realidad un engaño porque cuando la gente trabaja va a ser explotada por los capitalistas lo que la gente de izquierda muy radical muchas veces no se da cuenta es que cuando la gente no trabaja no puede ser explotada pero tampoco come y cuando la gente no come no solo no puede ser explotada sino que aparte se muere y cuando la gente se muere de hambre lo que se plantea para la sociedad es un dilema ético fundamental porque cualquier sociedad en la cual como era en el caso particularmente de muchas sociedades latinoamericanas donde 40% de la población no conseguía comer lo necesario para sobrevivir lo que enfrentaba es un problema mucho más grave que el de producir una transformación social más significativa lo que enfrentaba era la posibilidad misma de sobrevivir como sociedad medianamente civilizada estos gobiernos por lo tanto generaron un impresionante nivel de un impresionante proceso de inclusión social que estuvo que tuvo básicamente como origen una decisión política y también la aplicación de un conjunto de políticas sociales que resultaron ser muy exitosas hubo un cierto grado no mucho pero un cierto grado al menos en la historia latinoamericana en ese sentido sorprendente grado de creatividad política en el desarrollo de programas sociales muy exitosos y de nuevo también en América Latina no es la primera vez que la izquierda gobierna o que los sectores populares o progresistas gobiernan ya había ocurrido esto aunque en periodos muy breves pero si ustedes comparan por ejemplo el gran paradigma del gobierno progresista que llega de hecho el primer gobierno socialista que llega al poder por la vida de las elecciones que fue el gobierno de la unidad popular de Salvador Allende el gran problema de ese gobierno fue entre tantos otros el de no haber tenido la capacidad de poder desarrollar programas sociales innovadores que tuvieran un impacto efectivo de corto plazo muy intenso muy capilar para generar condiciones de inclusión social en un Chile que venía castigado por dictaduras militares y por gobiernos conservadores que se habían encargado de destruir algunas de las conquistas democráticas más importantes que el gobierno de Salvador Allende trataba de reafirmar esto por supuesto no justifica para nada el golpe brutal que sufrió Chile el gobierno de Salvador Allende en 1973 pero es un buen ejemplo de cómo así como en otros momentos cuando hubo excedente económico el excedente económico no se aplicó a los pobres también es verdad que durante mucho tiempo e inclusive en algunos países que han tenido por ejemplo el caso de Cuba Cuba durante sus 50 años de transformaciones democráticas tan importantes que ha habido en el país no siempre tuvo políticas públicas de inclusión creativa se ha sufrido enormemente por causa de la baja creatividad de sus procesos de reforma económica política y social por lo tanto han habido en otros momentos donde el progresismo la izquierda o los gobiernos populares gobernaron y no hubo capacidad para desarrollar programas de alto impacto como si lo hubo en estos últimos años en donde estos programas sociales que para nosotros se transformaron en cosa corriente cotidiana e inclusive motivo de mucha deliberación y debate a favor o en contra de ellos comenzaron a ser rápidamente referenciados en el mundo como políticas muy exitosas de inclusión social con un altísimo impacto en la producción de niveles de democratización básica en nuestras sociedades como por ejemplo en el caso de Brasil el programa beca familia la asignación universal por hijo en muchos otros programas o programas por ejemplo en el campo de la educación el plan serival que todavía está en funcionamiento en Uruguay de distribución de computadores y de acceso a internet de alfabetización digital y democratización al acceso de la información digital en Uruguay es un plan de referencia a nivel mundial por lo tanto hubo un segundo factor que es fundamental que es el de la gran creatividad política de este momento y en tercer lugar y no me parece una cuestión menor especialmente visto hoy a la luz de las transformaciones que están viviendo nuestras sociedades en esta nueva ofensiva conservadora un gran respeto en todos estos países a pesar de que los medios siempre han criticado esto han dicho que esto no era así y se han encargado de inventar las más diversos mitos y mentiras acerca de esta cuestión durante todos estos años en nuestros países todas las instituciones de la democracia se fortalecieron se hicieron mejores y se respetaron es curioso que si ustedes toman indicadores de democracia no los que cuenta el diario Clarino La Nación sino los que se investigan en las ciencias sociales y miran la Argentina de 5 años atrás y la Argentina de 20 años atrás Argentina hace 5 años atrás 3 años atrás era un país mucho más democrático que hace 20 años atrás y ni hablar cuando estábamos en el medio de las dictaduras militares ¿cómo se puede medir eso? niveles de participación social niveles de apertura y de libertad en la deliberación es curioso que aquí en este país que es un país donde apenas un par de familias dominan prácticamente todos los medios de comunicación es el país en donde más se ataca a los gobiernos de no permitir la libertad de expresión en todo caso lo único que no permite la libertad de expresión es que dos familias sean dueños de todos los medios de comunicación no que el gobierno no lo permita fíjense ustedes que el país más atacado por la falta de libertad de expresión es Venezuela y ustedes van a ver cada vez que hace alguien de la oposición de Venezuela una denuncia sobre la falta de libertad de expresión una mesa como esta con 200 micrófonos de 200 cadenas de televisión diferentes puestas adelante de un señor o una señora que dice en Venezuela no se puede hablar lo cual resulta curioso esto parece bastante sintomático que se diga que no se puede hablar no creo que hayan escuchado nunca que en México no hay libertad de expresión y México es el país que tiene hoy la mayor tasa de homicidios de periodistas del mundo en apenas 6 años fueron asesinados 136 periodistas en México no periodistas independientes de medios menores lo cual no sería menos grave pero lo que quiero decir no son periodistas alternativos periodistas de cadenas de televisión periodistas de medios periodísticos importantes y reconocidos periodistas que son profesores en la universidad 136 y difícilmente hayan leído en algún lugar ustedes alguna vez es que en México no hay libertad de expresión y si en México vos denuncias como denunciaron muchos de estos periodistas asesinados la relación que existe entre el narcotráfico y la política en México simplemente te matan y en México también algunas pocas familias son propietarias de los medios de comunicación por lo tanto durante todos estos años puede haber pasado sin lugar a dudas muchas cosas malas en términos democráticos y nuestras democracias sin lugar a dudas pueden haber sido de una calidad bastante mediocre y lo que no se puede negar es que a lo largo de estos últimos años América Latina se transformó en una región más justa en una región más inclusiva y en una región políticamente más democrática y abierta a los sectores progresistas y a los sectores democráticos les cabió nada más y nada menos que hacer lo que nunca hizo la derecha lo que nunca hicieron los conservadores en nuestros países es modernizarlos hacerlos un poco más abiertos un poco más modernos un socialdemócrata diría un poco más civilizados ahora bien ¿qué es lo que ocurrió también durante este mismo periodo? primero todas estas transformaciones ocurrieron en un contexto en el cual y acá hay muchísimas explicaciones ustedes elijan la que más les gusta pero el dato no deja de ser así es que durante en todo este periodo estas transformaciones ocurrieron sin que hubiera una transformación aunque han habido como les decía ha habido transformaciones políticas sociales democráticas institucionales muy profundas América Latina no transformó muy significativamente su estructura productiva su matriz productiva tradicional América Latina y los países particularmente latinoamericanos que eran gobernados por gobiernos progresistas siguieron teniendo su misma estructura o matriz productiva de siempre ningún país consiguió Brasil comenzó a hacerlo pero con una enorme dificultad pero también partía de un nivel mucho más alto que cualquier otro país de América Latina porque era sin lugar a dudas el más industrializado comenzó a desarrollar algunos niveles de industrialización diferentes al tradicional sin embargo Brasil basó buena parte de su estrategia de desarrollo productivo durante estos últimos años en los mismos mecanismos de siempre y sofisticando inclusive algunos otros como por ejemplo la extracción petrolera Brasil que vive en buena medida del petróleo entre otras cosas así como de la soja de la carne y otros bienes primarios lo que hizo fue sofisticar a niveles inclusive de los mejores del mundo los niveles de explotación petrolífera de alta profundidad lo que le permitió descubrir nada más y nada menos que la mayor reserva petrolífera del mundo que es el presal ¿sí? por lo tanto nuestros países consiguieron hacer todo esto sin cambiar la estructura productiva lo cual no deja de ser un problema porque en buena medida la estructura productiva esa estructura productiva basada fundamentalmente en la explotación y exportación de bienes primarios históricamente ha sido un elemento que ha limitado enormemente las posibilidades de desarrollo de políticas de largo plazo soberanas autónomas independientes para nuestros países porque genera una enorme dependencia de nuestros países de bienes externos en algunos casos como en el caso de Venezuela por ejemplo y Venezuela fíjese ustedes a pesar de todo lo que se dice que hizo Chávez de malo por supuesto porque cada vez que se dice algo que hizo Chávez se dice que por los medios de comunicación que estuvo mal hecho el gobierno de Chávez que consiguió avances sociales importantísimos y permitió incluir a enormes sectores de la sociedad venezolana que históricamente habían sido excluidos porque la renta petrolera era apropiada de forma monopólica por algunas pequeñas pocas familias y por grupos económicos transnacionales consiguió hacer políticas públicas como decía por una decisión política pero sin transformar la matriz petrolera exportadora de Venezuela Venezuela hoy como hace 30 años atrás no produce absolutamente nada más que petróleo si ustedes quieren comprar 100 kilos de arroz en Venezuela lo tienen que importar si quieren hacer pan tienen que traer harina de afuera si quieren hacer manteca tienen que traer la leche de afuera Venezuela no produce absolutamente nada la matriz productiva argentina tampoco se transformó muy significativamente y por el contrario se sofisticaron los niveles de producción primaria basándose en la en la en la hipercapacidad productiva que fueron desarrollando nuestros países para la producción de ciertos bienes primarios dentro de los bienes primarios en el caso de la Argentina la soja por ejemplo la mitad del territorio cultivo la del argentino está ocupado por soja ¿saben cuánto de Paraguay? el 96% del territorio paraguayo en Brasil el 40% con la producción de soja por lo tanto esa matriz productiva no cambió ¿por qué no cambió? la discusión sería muy larga y no es el tema todavía no hemos llegado a la educación si nos ponemos a hablar de esto nunca vamos a llegar por otro lado no cambió significativamente la estructura tributaria de nuestros países ¿sí? en definitiva ¿quiénes son los que pagan los recursos para que los estados puedan mantener y promover sus políticas públicas financiando sus servicios básicos y esenciales en las instituciones que garantizan la posibilidad de inclusión social estructuras tributarias profundamente regresivas y con un altísimo grado de evasión fiscal es curioso que los empresarios se quejan enormemente del gobierno de Cristina Kirchner del gobierno de Lula de Dilma o del gobierno de E.O. Morales o por ejemplo de Correa pero ustedes piensen que por ejemplo Ecuador pierde casi el 60% de su de la del potencial de tributación que tiene Ecuador se pierde por la evasión fiscal en la Argentina más o menos un 35% y en Brasil casi un 45% por lo tanto los empresarios se quejan siempre de que pagan muchos impuestos pero América Latina es la región del mundo con la estructura tributaria más regresiva porque la estructura tributaria de nuestros países está basada fundamentalmente en los impuestos al consumo y al trabajo y al trabajo no al trabajo de los ricos porque los ricos no trabajan aunque uno a veces se sorprenda bueno no sé el señor Paladini porque cada vez que digo algo malo de Rosario se enojan entonces por ahí bueno tampoco trabaja mucho este Paladini porque por lo que me dijeron aunque no veo ese programa baila entonces alguien debe estar trabajando en el lugar de Paladini mientras Paladini tiene tiempo para bailar y en este sentido si los ricos en general trabajan menos que los pobres pero ganan mucho más plata lo que ocurre es que la forma que tienen los ricos de valorizar su riqueza muchas veces pasa no solamente por la producción de bienes de forma directa sino también por la valorización financiera de sus recursos y en toda América Latina la valorización financiera del capital no paga impuestos por lo tanto si yo pongo en Brasil 100 millones de dólares en el banco y eso me genera durante un año 14 millones de dólares es una ganancia yo no trabajé nada puse perdón la plata en el banco tampoco el banco trabajó demasiado porque lo que hizo el banco fue prestarle mi plata a gente pobre a la cual después le cobró intereses altísimos para comprarse su primer departamento para comprarse un televisor o una computadora pero de cualquier forma esos 14 millones de dólares que yo gané poniendo la plata en el banco no pagan impuestos porque es considerado una ganancia no tributable sin embargo ustedes cada vez que llega a fin de mes y le pagan sus sueldos y trabajan en una relación formal sus impuestos les son debidamente descontados y cuando van a comprar la leche pagan impuestos cuando van a comprar los cigarrillos pagan impuestos cuando van al cine pagan impuestos igual que cualquiera esa estructura tributaria no solo no cambió sino que en algunos de nuestros países se hizo inclusiva en el marco de gobiernos progresistas mucho más regresiva esto generó en América Latina durante todos estos años un fenómeno muy particular y es que América Latina se volvió una región más democrática una región más inclusiva una región más moderna como decíamos en términos de la socialdemocracia pero no dejó de ser durante todo este periodo una de las regiones más injustas y desiguales del mundo inclusive en algunos países conseguimos la proeza de reducir la pobreza y de aumentar la desigualdad social de promover la inclusión social de millones de personas que estaban fuera de oportunidades y de derechos que históricamente le habían sido negados pero de aumentar al mismo tiempo la injusticia social y la distancia que separa ricos de pobres durante estos últimos años sin lugar a dudas en América Latina en los gobiernos en los países gobernados por gobiernos progresistas los pobres ganaron mucho pero los ricos no dejaron de ganar esta es una particularidad durante estos últimos años y esto sin lugar a dudas puso a América Latina en estos últimos años en un gran dilema el gran dilema que tuvieron que enfrentar los gobiernos progresistas porque los gobiernos progresistas comenzaron a darse cuenta de que para poder desarrollar muchas de sus políticas de inclusión de largo plazo necesitaban no solo seguir desarrollando programas sociales no solo seguir desarrollando o ampliando espacios de participación y de movilización ciudadana en defensa de los derechos sino también debían verselas de una vez por todas con la estructura productiva de nuestros países con la estructura fiscal y con los procesos de concentración de riqueza que en nuestros países no dejaron de consolidarse fortalecerse y ampliarse haciendo de América Latina durante estos últimos años una región más democrática y al mismo tiempo la región más desigual del planeta hay quienes interpretan y yo creo que algo de esto hay sin caer en teorías conspiratorias que este era el gran miedo de la derecha cuando comenzó a concluir el primer gran ciclo de reformas post neoliberales o progresistas en América Latina porque la derecha en general es mucho más rápida que el progresismo la izquierda los sectores populares en darse cuenta de los riesgos que acarrean ciertas políticas de largo plazo porque efectivamente aunque la decisión que llevó a nuestros gobiernos a invertir en políticas sociales no fue el boom de los commodities como les decía antes sin lugar a dudas el boom de los commodities y el aumento del precio del petróleo de la soja del gas del cobre de todo lo que se saca de la tierra había beneficiado a nuestros gobiernos no era la única causa pero si los había beneficiado cuando estos gobiernos dejan de beneficiarse de esta situación la necesidad de implementar en nuestros países reformas fiscales se vuelve una de las primeras prioridades después de algunos intentos fallidos que habían habido en nuestros países de reformas fiscales que se habían tratado de aplicar bajo la fórmula de medidas de control fiscal orientadas a tasar a ciertos sectores que se beneficiaban de esta estructura económica profundamente concentrada en la Argentina esto se expresó muy bien en lo que fue la pelea entre aunque muy mal planteada políticamente creo yo por el gobierno de Cristina entre el campo entre los sectores más concentrados del campo y y las y las y las y las beneficios que recibían o las retenciones que debían eventualmente pagar impuestos por sus beneficios ganados en las exportaciones pero más allá de estos intentos que en la gran mayoría de los países habían fracasado como fracasó también en la Argentina con el no positivo de ¿cómo se llamaba? de Cobos ¿sí? aunque estos intentos habían sido pequeños habían fracasado ¿sí? no es una casualidad que el inicio del proceso de discusión en muchos de nuestros países de la necesidad de que nuestros de que nuestras naciones avancen inclusive en el caso de Chile que nunca tuvo un gobierno progresista con el mismo formato de de Brasil de Argentina de Venezuela pero en estos países la sola mención de la necesidad de una reforma tributaria impositiva generó una reacción de la derecha enorme de contraposición y de amenaza y en el que en el caso de Brasil llegará inclusive a la destitución por una vía absolutamente arbitraria y brutal un artificio una farsa jurídica que se arma en Brasil para destituir a Dilma Rousseff con este golpe parlamentario que se aplica hace un año y algunos meses atrás de cualquier forma lo que lo que lo que no cabe ninguna duda es que los 15 años de reformas progresistas en América Latina dejan es una América Latina llena de contradicciones y de enormes desafíos democráticos los desafíos democráticos que deben ser fortalecidos consolidados y radicalizados y el gran dilema era cómo radicalizarlos pero también durante estos años pasaron cosas mucho más complejas que para los que estamos en el campo de la educación no nos pueden pasar tangencialmente o no los podemos solapar como cuestiones menores fíjense ustedes que nosotros conseguimos enormes avances sociales durante estos años pero no sólo no cambiamos nuestra estructura productiva ni nuestra estructura tributaria y tampoco cambiamos la estructural forma de acumulación hiper concentrada de riquezas que hace que en América Latina la injusticia y la desigualdad social nunca paren de aumentar sino que inclusive no conseguimos disminuir otras formas de producción de desigualdad muy brutales como por ejemplo la desigualdad de género durante todos estos años en América Latina miles y miles de mujeres pudieron acceder a más y más derechos gracias a una y como les decía yo esta mezcla de innovación creatividad y hasta osadía democrática que tuvieron nuestros países con la implementación de leyes no les voy a comentar las de Argentina porque ustedes las conocen perfectamente bien no solo las leyes de matrimonio igualitario sino también de defensa y de afirmación de derechos de organismos para la protección y la defensa de los derechos de los más débiles de los excluidos de los discriminados de las mujeres en el combate al racismo piensen ustedes Brasil elabora una ley por ejemplo llamada la ley María de Peña da Peña y una ley contra el racismo extremamente rigurosas pero en todo este contexto todo esto ocurre y las brechas de género se mantuvieron prácticamente inalterables la diferencia salarial entre hombres y mujeres en ningún país de América Latina cambió sustantivamente durante estos últimos años e inclusive comenzaron a ocurrir cosas bastante complejas y muy desoladoras al menos para quienes trabajamos en el campo de la sociología por ejemplo sectores parte de los sectores que estaban históricamente excluidos de la universidad eran mujeres de sectores populares las mujeres fueron como ustedes saben históricamente excluidas de las universidades pero el proceso de feminización de la matrícula universitaria se produce en América Latina de modo general a partir de la década del 60 ese proceso de democratización de nuestras universidades que hace que hoy en América Latina casi todas las universidades tengan inclusive o igual o mayor número de mujeres que hombres dentro de las universidades no se había correspondido de manera equivalente con la posibilidad de que las mujeres que entraran en las universidades fueran mujeres de sectores populares un proceso que si comienza a ocurrir muy recientemente en gran parte de América Latina inclusive en algunos países con enorme equidad en el acceso a la universidad como en el caso de Argentina o de Uruguay pero todavía con gran parte de los sectores populares las mujeres de sectores populares excluidas de la universidad y en algunos países es que históricamente no solo las mujeres sino los pobres fueron excluidos de la universidad algunas políticas que se llevaron a cabo específicamente orientadas a beneficiar a las mujeres o a las mujeres más pobres tuvieron enorme éxito como en el caso de Brasil por ejemplo piensen ustedes cuando comienza el gobierno Lula la universidad brasileña tenía 3 millones y medio de estudiantes cuando termina 6 años después el gobierno Lula la universidad brasileña tenía casi 8 millones 7 millones 700 mil estudiantes en 6 años se duplicó la matrícula universitaria imaginen lo que significaría eso para la Argentina que en un mandato de 2 periodos presidenciales perdón en 8 años en 8 años se duplicara la matrícula ¿quiénes fueron los que entraron en Brasil a la universidad? bueno primero ciertos sectores de las clases medias que estaban excluidos de la universidad pero también fundamentalmente sectores populares que venían de la que eran la primera generación de estudiantes dentro de sus familias y la inclusión de estos jóvenes de sectores populares se dio en un contexto de una preocupación por mantener un gran equilibrio de género lo que permitió que muchísimas mujeres pobres entraran no solo hombres de primera generación de estudiantes universitarios sino también mujeres pero que comenzamos a ver durante un ciclo presidencial dura 4 años dos ciclos presidenciales dura 8 y en el caso de Brasil después de Lula vino Dilma y después de Dilma vino también Dilma aunque Dilma le interrumpieron por la mitad su mandato pero los cursos universitarios duran en Brasil 4 años por lo tanto nosotros pudimos ver no solo como las mujeres pobres entraran a la universidad sino como las mujeres pobres terminaban la universidad y salían de la universidad al mercado de trabajo y lo que empezamos a observar para nuestra sorpresa y terror era que cuando las mujeres pobres salían de la universidad y entraran al mercado de trabajo la brecha de género que en Brasil era del 30% en prácticamente todas las profesiones en el caso de las mujeres con títulos universitarios pasaba a ser 35 o 40% por lo tanto cuando las mujeres pobres salían de la universidad e iban al mercado de trabajo ganaban todavía menos por lo tanto Brasil había conseguido la proeza algunos podrían decir hasta el milagro de que mujeres negras pudieran estudiar medicina cosa que nunca había ocurrido en la historia de Brasil pero cuando las mujeres negras salían de las mejores universidades de Brasil formadas como médicas e iban a buscar trabajo como médicas las contrataban como enfermeras porque no se reconocían las mujeres médicas en su condición de médico nadie en Brasil había visto nunca una mujer médica entrar mientras todas las enfermeras son negras por lo tanto cuando una mujer se iba a ofrecer como médica el cargo que le daban era de enfermera pero cuando le daban el cargo de médica ganaba 45 o entre 40 según la ciudad entre 45 y 60% menos que los hombres blancos formados por la misma universidad que eran sus compañeros de banco apenas algunas semanas atrás por lo tanto los diferenciales la brecha famosa brecha de género el famoso techo de cristal o laberinto de cristal que nunca hemos conseguido quebrar en América Latina se mantuvieron inalterados a pesar de los enormes avances que hubo en América Latina la segunda cuestión la cuestión racial la discriminación América Latina es un continente históricamente marcado por el racismo históricamente marcado por la discriminación de los pueblos indígenas históricamente marcado por el colonialismo cultural hubo grandes avances durante estos años contra eso nuestros gobiernos reconocieron que esto era efectivamente así hicieron leyes hicieron programas hicieron discursos se pronunciaron elegimos obreros presidentes elegimos indígenas presidentes elegimos hasta padres con una enorme capacidad reproductiva presidentes en el caso de Paraguay hicimos todo lo que había que hacer para dejar de ser discriminadores elegimos mujeres presidentas el racismo disminuyó no esto inclusive debería haber llevado a algunos de nosotros que somos de izquierda a reflexionar sobre algunas de las cosas que históricamente decíamos porque antes decíamos bueno cuando las mujeres lleguen al poder la discriminación de género va a disminuir no disminuyó cuando los obreros cuando los indígenas lleguen al poder la discriminación de los indígenas va a disminuir y no disminuyó pero no disminuyó otra cosa mucho peor que esa si es que puede haber una cosa peor que esa no disminuyeron los niveles de violencia que en América Latina son siempre los niveles de violencia que sufren las poblaciones más pobres porque aunque la derecha es la que tematiza el tema de la violencia diciendo que el problema de la violencia es el problema que hay en las ciudades cuando uno va a entrar a su casa y por atrás se le mete un chorro y le entra y le roba las cosas ese no es el problema de la violencia en nuestras ciudades el problema en nuestros países es el de la violencia homicida que transforma a América Latina en la región más violenta del mundo sin guerras e inclusive en una región mucho más violenta que las regiones del mundo que tienen guerras piensen ustedes que durante la dictadura militar en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos en Brasil anualmente mueren 44.000 personas asesinadas cuando uno dice que mueren 44.000 personas asesinadas está diciendo un número que realmente causa espanto pavor seguramente quien lo escucha ahora también es un número bastante impersonal porque cuando uno dice mueren personas al menos a los sociólogos lo primero que se les viene a la cabeza es decir y qué tipo de personas son las que mueren porque las personas son muy diferentes hay personas ricas hay personas bajas hay personas blancas hay personas negras hay personas altas hay personas de estatura menor antes se lo llamaba peticitos hay personas gordas hay personas flacas hay personas con más oportunidades hay personas con menos oportunidades ¿quiénes son los que mueren cuando mueren asesinados? más del 75% de las personas que mueren asesinadas en América Latina son pobres y dentro de los pobres los que mueren asesinados son hombres y dentro de los hombres son jóvenes trabajadores con 18 y 24 años de los 44.000 personas que mueren asesinadas todos los años en Brasil 30.000 tienen entre 18 y 24 años durante el mes de mayo en Brasil se asesinaron 3.200 jóvenes entre 18 y 24 años en la guerra de Siria murieron 2.200 personas en Brasil fueron asesinados por mes muchos más jóvenes asesinados ¿por qué? porque sí ¿y quién los asesina? los asesinan como en América Latina en Brasil de la misma forma que se asesinan a los jóvenes de manera casi y esto no cambia mucho por países de forma casi proporcional primero en sus propios grupos de amigos y sus entornos familiares como también se produce así la violencia de género otra de las grandes problemas de violencia que tenemos en América Latina la violencia de género es una violencia que se vive muchas veces en el entorno familiar más directo quienes matan a las mujeres muchas veces son sus compañeros y en algunos casos y en algunos sectores fundamentalmente son sus compañeros o sus familiares más directos pero en el caso de los jóvenes pobres a eso se le suman dos factores más primero el delito la criminalidad el tráfico de drogas todas las formas de organización del delito que existen en nuestras ciudades y en tercer lugar aquellos que a los cuales nosotros les pagamos para protegerlos los policías los militares en Brasil el 37% de los jóvenes que mueren asesinados mueren asesinados por la policía por lo tanto si en un año se mueren casi treinta y pico de mil jóvenes asesinados más de diez mil los mató la policía a la cual la gente le paga para protegerlos esto cambió durante estos últimos años no en algunos casos en algunos estados de Brasil empeoró durante estos últimos años y fíjense ustedes que enorme contradicción porque decíamos hace un rato que en Brasil por ejemplo la matrícula universitaria se duplicó en este periodo y los que entraron a la universidad eran fundamentalmente pobres y los pobres en Brasil son fundamentalmente negros y los negros y los jóvenes perdón y los pobres negros que entran a la universidad en Brasil son jóvenes que tienen entre 18 y 24 años en Brasil aumentó casi de la misma forma proporciona el número de jóvenes negros que entraron a la universidad que el número de jóvenes negros que eran asesinados por la policía o por el crimen o por el delito organizado en las ciudades lo cual al menos para la gente progresista debería generarle alguna interrogación porque nosotros históricamente hemos dicho que si en nuestras sociedades la gente se educa más en nuestras sociedades van a ser menos violentas si la gente deja de ser tan pobre y fíjense que prejuicio hay por detrás de esto si dejáramos de ser tan pobres seríamos menos violentos como si los violentos fueran los pobres es inclusive sorprendente que mucha gente progresista diga esto el mejor antídoto contra la violencia y ahora se dice contra las cárceles es la escuela y ahí puta nos cargaron otra responsabilidad que la gente no vaya a prisión y no sea violenta por lo tanto si los educamos más y los educamos si le damos más plata y les dimos si los incluimos más y los incluimos si hacemos más leyes para protegerlos y hicimos más leyes para protegerlos la violencia va a disminuir y la violencia no disminuyó y en algunos casos la violencia aumentó por otro lado lo que en estos últimos años también observamos es que nuestras sociedades se transformaron como decía antes en sociedades más democráticas pero tuvimos una enorme dificultad para deconstruir las matrices históricamente antidemocráticas sobre las que se sustentó el modelo de desarrollo que hizo de nuestros países países profundamente injustos y desiguales mencionaba antes por ejemplo la estructura tributaria pero otros son también están regresivos y agresivos como estos por ejemplo los medios de comunicación al gobierno de Cristina Kirchner se le acusa de tantas entre tantas otras cosas el de haber montado medios de comunicación alternativos beneficiar a grupos de comunicación que podían el de no haber beneficiado los niveles de concentración de los medios de comunicación en la Argentina durante estos últimos años creció y con este gobierno creció muchísimo más todavía pero no disminuyó durante el gobierno anterior Brasil ni siquiera consiguió formular una ley de medios los medios de comunicación en Venezuela siguen tan concentrados como históricamente estuvieron concentrados lo único que cambió fue que Chávez como también en parte el gobierno de Cristina trataron de hacer por los canales oficiales algunos programas que supuestamente parecían interesantes pero nadie soportaba más de 15 minutos pero nadie le tocó al gran poder económico una de las herramientas de las herramientas fundamentales que tiene para imponer sus verdades y para construir narrativas en nuestros países que son los medios de comunicación que en América Latina siguieron siendo y estando tan concentrados como históricamente estuvieron del mismo modo también ciertas estructuras de poder dentro del Estado en la gestión de algunas instituciones públicas no cambiaron muy significativamente por ejemplo los parlamentos y el control de los parlamentos esto es un tema muy largo y a veces parece muy complejo pero no sé si aquí alguien alguna vez tuvo una experiencia legislativa pero quien la tuvo sabe perfectamente bien como el que me podría decir el decano también que lo debe saber perfectamente bien cuando uno llega a decano de la facultad piensa que tiene mucho poder y cuando se pone a gestionar descubre que el poder lo tienen otros que están hace mil años que no los conoce nadie pero son los que manejan muchas veces las redes los espacios lo que Goran Terbon un gran sociólogo sueco llama la tecnología institucional de control y lo más difícil de cambiar es eso porque a veces lo que ocurre es que uno puede hacer proyectos geniales y no los puede implementar porque la propia institución di como ejemplo perdón justo en la facultad de humanidad es cierto que quizás es el contra ejemplo acá y me imagino que todo esto no debe existir pero en muchas universidades se ocurre esto en muchas instituciones lo más difícil de cambiar es quien controla los espacios que realmente controlan la circulación de información la toma de decisiones por ejemplo en el caso de la justicia este proceso que estamos viviendo hoy de judicialización de la política y de politización de la justicia tiene mucho que ver también con la incapacidad que estos gobiernos han tenido de poder plantearse ante el tema de la justicia primero por pagar la culpa histórica de decir que cada vez que uno va a hablar de la justicia está interfiriendo y no dejando a los jueces trabajar pero también no cambiando una forma patrimonialista colonial jerárquica patriarcal que tiene la justicia sobre la cual se establece el poder de los jueces un poder que aparece incuestionable un poder que muchas veces es totalitario y que lleva que inclusive hasta los jueces en estas estructuras tributarias tan profundamente injustas que tenemos tampoco siquiera pagan impuestos y si queremos que los jueces paguen impuestos enseguida hay una causa contra el que lo propone y eso se las verá con la justicia porque se puede hacer cualquier cosa menos cambiar los privilegios de los que manejan la justicia menos cambiar los privilegios de los que manejan los medios de comunicación menos los privilegios de los que mantienen el Estado hubo por parte de nuestros gobiernos una gran creatividad política para diseñar programas y que estos gobiernos utilizaron de forma yo creo que muy inteligente es el mejor que lo hizo esto fue Chávez que fue crear estructuras paralelas del Estado Chávez lo descubrió enseguida quizás porque era militar y los militares conocen muy bien las estructuras de poder y de gestión del Estado y las estrategias de batalla de guerra porque esto es una guerra entonces ¿qué hizo Chávez? cuando Chávez quiso cambiar la universidad en Venezuela ¿cambió el Ministerio de Educación? no creó un ministerio paralelo y dejó el Ministerio de Educación ahí se jodiendo haciéndose las cosas que hacía con las universidades que tenía histórica y el Ministerio no creó las universidades nuevas eso funcionó muy bien pero eso también tenía un problema y el gran riesgo que hoy existe en Venezuela que el que viene después acaba con el Ministerio que gestiona las universidades bolivarianas y desaparecen las universidades bolivarianas porque el resto sigue funcionando como siempre funcionó o lo que hizo Chávez con las famosas misiones los programas de Chávez los programas sociales fueron desarrollados de forma paralela a los ministerios como grandes ministerios como super ministerios inclusive creó una vicepresidencia del desarrollo social con la cual Nicolás Arata ahora que está yendo para Venezuela la semana que viene se va a encontrar ¿sí? ¿y qué hace este ministerio? gestiona los programas sociales pero paralelamente está el Estado ante la imposibilidad de poder cambiar el Estado lo que Chávez hizo de forma muy muy rápida y muy inteligente fue crear estructuras paralelas ¿sí? también en parte esto se hizo en la Argentina creando algunas instancias de control creando algunos espacios aunque como la Argentina es un país republicano más tradicional esto por suerte se evitó y algunas estructuras de nuestros ministerios consiguieron cambiar pero fíjense ustedes que muchas de ellas cambiaron muy precariamente porque ¿qué es lo que hizo el gobierno con este hiperministro inteligente que tenemos Esteban Bullrich ahora? ¿qué es lo que hizo para desmontar todo eso? cancelar contratos decísos los contratos punto acaban los contratos acaban los programas ¿sí? es más ni los canceló se cancelaron solos eso dijo con la misma cara de tarado con la que dice todas las cosas es 31 de diciembre el contrato termina el 31 de diciembre se acabó el programa 3.000 personas de un programa de formación hacia afuera porque ¿qué es lo que se había hecho en el Ministerio de Educación? con un criterio muy inteligente si lo que había que cambiar era la formación de los docentes se creaban programas extraordinarios se captaban recursos se contrataban personas y se creaban megaespacios de nuevo eso funciona si el progresismo gobierna eternamente pero cuando el progresismo deja de gobernar de lo que se trata es esperar que los contratos se acaben y los programas empiezan a desaparecer y de la gran andamiaje de estructura que había dentro del Ministerio de Educación impresionante que se generó durante excelentes gestiones que hubo en el Ministerio de Educación por ejemplo la de Daniel Filmus comenzó hoy si uno va a ir al Ministerio apenas algunos años después de la gestión de Filmus y de Silión y que queda de eso prácticamente nada por lo tanto estos gobiernos tuvieron una enorme dificultad para poder transformar las tecnologías de gestión y de control del Estado bueno ustedes podrían decir que después de todo este balance yo me parezco más a los de ultra izquierda que espero que no digan que me parezco a los conservadores pero empezó diciendo que habían pasado cosas tan buenas y empezó diciendo tantas críticas bueno pero esto nos lleva al último punto de nuestra presentación es para qué sirven las humanidades y las ciencias sociales las humanidades y las ciencias sociales sirven para lo que fueron inventadas y por eso nos combaten las humanidades y las ciencias sociales sirven para interrogar para cuestionar para hacer preguntas incómodas para meter el dedo en la herida para meter el dedo en la llaga y para decir lo que falta no lo que sobra también por supuesto para reconocer las cosas que se hacen bien por ejemplo cuando un continente o una región como América Latina pasa de tener 220 millones de pobres a tener 126 millones de pobres uno tiene que celebrarlo y reconocer esto como una gran conquista democrática pero que las humanidades y las ciencias sociales nos enseñan es hacer lo que es fundamental hacer cuando uno mira la realidad social y es hacer preguntas a interrogarla a cuestionarla a revisarla a no creer en absolutamente nada de lo que parece natural y mucho menos a conformarse en lo que parece ser una gran conquista porque ante las grandes conquistas democráticas que muchas veces lo son lo que las ciencias sociales y las humanidades nos imponen son preguntas son desafíos son cuestiones son interrogaciones que nos ayudan a transformar lo que parece natural en un hecho político lo que parece normal en un hecho social lo que parece una tendencia en un proceso contradictorio lo que parece una conquista en un enorme desafío y como les decía es exactamente por eso que los gobiernos en general inclusive muchas veces los gobiernos progresistas desconfían de las ciencias sociales y de las humanidades no les gustan les molestan les molestamos el gran problema nuestro en las ciencias sociales y en las humanidades es que cuando nosotros decidimos no molestar más y a veces decidimos no molestar más porque nos terminamos creyendo o terminamos asumiendo las agendas que nos ponen porque los sectores más conservadores descubrieron muchas formas de hacer que los cientistas sociales no molestemos más en una época nos ponían presos nos mataban nos desaparecían por suerte ese momento cambió en América Latina y en casi todos nuestros países el ejercicio de las ciencias sociales constituye un riesgo pero no un riesgo de vida pero se han inventado métodos bastante más sofisticados que la brutalidad del asesinato de la exclusión de la prisión para anular el pensamiento crítico en nuestras sociedades como por ejemplo los rankings rankear a nuestras universidades en función de la productividad de nuestros cientistas sociales establecer indicadores de productividad que permiten calificar el nivel de nuestras producciones académicas en función del tipo de revistas en el cual publicamos o de lengua en la cual publicamos en muchos países de América Latina inclusive por suerte no es el caso todavía de la Argentina aunque esto al pro se lo va a ocurrir en cualquier momento el salario de los docentes no cambia si en Argentina por lo menos en las universidades públicas si los textos que publicamos los publicamos en inglés en Colombia sí y más cambian si se publican en revistas indexadas en los grandes índices o repositorios digitales de revistas que pueden ser utilizados que son utilizados en el momento de medir los niveles de productiva de las universidades cuando se elaboran los rankings internacionales de universidades que se hacen sobre la base de índices bibliométricos que miden en qué medida la producción académica de un país es citada en otros países o la producción académica de los intelectuales es citada por otros intelectuales todos los indicadores se utilizan hoy o tienen como referencia hoy el inglés por lo tanto cuando se hace un cuando nosotros buscamos la universidad nacional de rosario en el ranking de las mejores universidades de américa latina del mundo y nos sorprendemos que no aparecemos entre los 200 mejores universidades en general eso tiene que ver con tres criterios primero premio a nobeles que tienen nuestras universidades yo creo que bueno si un día se le diera el premio nobel a messi aproximaríamos al pero américa latina no es una región donde los premios nobeles donde haya significativos premios nobeles en el campo de las ciencias argentina de hecho es uno de los pocos países de américa latina que tiene premios nobeles en el campo de las ciencias pero en general los premios nobeles que hemos tenido en américa latina y que hemos tenido varios no son lo que tradicionalmente son en el primer mundo los intelectuales que ganan premios nobeles que trabajan dentro de las universidades es en general premios nobeles de la paz o son premios nobeles de literatura que en general no trabajan las universidades por lo tanto las universidades latinoamericanas no tienen premios nobeles la primera dificultad segunda cuestión medallas o reconocimientos en campos científicos de las ciencias duras el principal de ellos es la medalla Fields de la matemática poquísimos países que no son los países centrales ganaron medalla Fields de la matemática nosotros ahora la semana pasada ganamos por primera vez una medalla de oro en las olimpiadas de matemática bueno nos estamos aproximando aunque nos faltan por ahí 275 años para que lleguemos a una medalla Fields el único país del tercer mundo que ganó una medalla Fields fue Irán con una gran mujer una mujer extraordinaria una joven de 40 años que siendo mujer y siendo iraní se transformó en las mejores matemáticas del mundo y porque el mundo es así como es tan injusto y tan ingrato murió la semana pasada por un cáncer devastador por lo tanto ya no tenemos más ni siquiera ella como una referencia de un matemático del tercer mundo que haya ganado una medalla Fields por lo tanto ninguna universidad del tercer mundo tiene medalla Fields y los indicadores que luego se utilizan son los indicadores de citaciones y para medir si alguien lee a Silvia Serra lo que yo tengo que hacer es buscar a Silvia Serra en los índices de las revistas indexadas en los grandes índices como por ejemplo o los grandes repositorios como por ejemplo Scopus y ver quién citó a Silvia Serra pero como todas esas publicaciones que están ahí están en inglés la única posibilidad de que alguien haya citado a Silvia Serra es que alguien haya leído en español un libro de Silvia Serra lo haya citado en inglés y lo haya puesto como referencia en alguna de sus publicaciones o que ella publique en inglés por eso hoy muchas universidades de América Latina lo que están haciendo es estimulando a sus profesores a que publiquen en las revistas que están indexadas en estos grandes repositorios que son utilizados para hacer los rankings porque la única forma que tenemos de entrar en los rankings internacionales es por los niveles de citación porque si Silvia publica en inglés y yo también yo la cito a Silvia y Silvia me cita a mí quien leyó a Silvia nadie quien me leyó a mí nadie pero eso no importa porque en definitiva también podemos llegar a convencer a Nicolás Arata de que nos cite a nosotros dos si nosotros lo citamos a él y si él escribe naturalmente en inglés por lo tanto se van creando comunidades científicas parecidas a los grupos de Whatsapp codificados todos vieron cuando se crea un grupo de Whatsapp fulanito cambió su código encriptado nadie entiende nada lo que está escribiendo el otro porque inclusive muchos de los intelectuales latinoamericanos que publican en inglés no hablan en inglés por lo tanto no pueden leer ni siquiera lo que escribieron aunque si quizás pueden convencer a alguien de que los lean y los citen pero en definitiva los niveles los criterios que hoy se están utilizando para evaluar nuestras universidades son criterios que nos están poniendo en una lógica de producción de conocimiento que se aleja cada vez más de los problemas cotidianos de la gente que no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad de producir conocimientos que interpelen que se comuniquen que dialoguen con los que son los sujetos de los temas que nosotros investigamos y los temas que nosotros investigamos cuáles son los temas de los que venimos hablando antes la pobreza la exclusión la desigualdad la violencia la memoria el sufrimiento la discriminación contamos las historias de los que no pueden hablar pero también aprendemos de los que hablan cuando cuentan sus historias nosotros hablamos de los olvidados nosotros hablamos de las mujeres que luchan nosotros hablamos de los campesinos que luchan contamos las historias de las escuelas que nadie cuentan y vamos a buscar las escuelas que nadie vio vamos a ver las semillas que se están plantando cuando se están plantando semillas que pueden producir cosas diferentes que no van a contaminar ni matar a nadie vamos en definitiva a ver en las ciencias sociales conocimientos saberes sueños ideales utopías perspectivas narrativas que cuentan relatan inventan mundos diferentes los rankings los índices las jerarquías que se establecen hoy para calificar el conocimiento académico tratan de alejarnos de ese enorme desafío político y tratan de ponernos en una lógica totalmente diferente que tiene que ver primero con el absoluto la absoluta indiferencia hacia quien es el sujeto al cual se referencia en el sujeto en el cual se referencia nuestro conocimiento en primer lugar y en segundo lugar en una lógica competitiva interna porque este cuentito que yo les dije de que Silvia me cita y yo la cito y Nico me cita funciona mientras Silvia tenga como único amigo yo porque en cuanto Silvia se hace amigo de dos personas más a Silvia le van a citar dos más y el problema no es citarnos entre nosotros el problema de los índices es a quien citan más por lo tanto yo no necesito solamente que Silvia me cite a mí sino que yo también necesito que a Silvia no la cite nadie más esto está generando hoy en nuestras universidades un nivel de competitividad y de falta de solidaridad en el desarrollo de proyectos de investigación y de producción colectiva de conocimientos que nosotros podemos pensar de manera muy distante cuando vemos las formas de producción de conocimiento por parte de los grandes rankings o jerarquías internacionales de medición de saberes o de citaciones pero que también se producen cotidianamente cuando nuestras universidades se benefician se distribuyen los recursos fundamentalmente mediante criterios competitivos que generan procesos de selección que estimulan muy poco la cooperación y el diálogo académico y fundamentalmente la lucha del salve ese quien pueda por los 4 o 5 pesos que hay para distribuir en becas o en convenios o en subsidios es en este sentido que la gran amenaza que tienen hoy que las ciencias sociales constituyen una gran amenaza para el poder y por lo tanto el poder ha decidido disminuir relativizar bloquear minimizar neutralizar este poder cuestionador que las ciencias sociales y las humanidades tienen transformándonos en una máquina burocrática que sistemáticamente lo que hace es correr atrás de recursos y después de producir rápidamente resultados en función de esos recursos para después rendir cuentas de esos recursos para después ganarnos los recursos cualquiera que alguna vez haya ganado un subsidio lo sabe perfectamente bien ganar un subsidio es una gran alegría hasta el momento que hay que rendir cuentas porque los académicos hoy pasan en América Latina por lo menos en las mediciones que hacemos nosotros muestran que más o menos un 40% del tiempo de los cientistas sociales y de los cientistas en el campo de las humanidades en América Latina se pierden llenando formularios llenando papeles rendiendo cuentas mostrando que hicieron con la plata que le dieron y en ningún momento se nos pregunta para qué sirvió lo que nosotros investigamos cosa que no le interesa absolutamente a nadie por lo tanto cuando nosotros perdemos de referencia para qué sirve lo que hacemos en definitiva dejamos de cuestionar y tratamos de subalternizarnos seguir acompañar las agendas que nos imponen para poder sobrevivir en condiciones cada vez más competitivas las ciencias sociales en ese sentido y las humanidades dejan de ser un espacio de diálogo de saberes y de interrogación para transformarse en un mecanismo burocrático administrativo gerencial cada vez más despolitizado ¿qué tiene que ver todo esto con el Che? que dije que al final iba a referirme al Che y ya llegué al final y que hay varios Ches y yo no quiero ni resucitar el Che de las camisetas y remeras que circulan por el mundo aunque me causa una enorme simpatía y emoción muchas veces ver cuando uno viaja por cualquier lugar del mundo alguien con una camiseta del Che creo que son las dos referencias no les quiero decir una camiseta de Neonzo de Rosario porque sería sin lugar a dudas entrar en un territorio pantanoso pero ustedes saben que las las tres camisetas que más se usan en el mundo dos son argentinas yo les digo por las dudas que soy de gimnasia esgrima de la plata por lo tanto no tengo absolutamente ninguna chance de que la camiseta de gimnasia sea una de ellas pero una es la camiseta del Barcelona otra es la camiseta de Boca Juniors y la otra es la camiseta del Che pero no es ese Che no es el Che codificado mercantilizado que aparece en Amsterdam fumándose un porro que aparece en Cuba con la en la foto de de Corda mirando hacia el futuro y en el horizonte de la revolución que alguna vez llegará no es ese Che y tampoco es el Che militar el que el que me me interesa recordar aquí aunque el Che tenía un enorme mérito sin lugar a dudas en términos de lo que fueron las luchas insurreccionales en América Latina porque en el momento de mayor gloria se retiró en el momento del mayor de la posibilidad de tener los mejores beneficios de haber poder del resultado de la victoria militar que significó la revolución cubana salió de Cuba y se fue a luchar a África y después se fue a luchar a Bolivia y en Bolivia hace 50 años lo mataron pero no es ese Che el Che que me interesa recuperar aquí ni creo que es el Che que hay que festejar en estos 50 años si seguramente en Cuba lo van a hacer porque Cuba naturalmente tiene en el Che una figura heroica de hecho así se llama el festejo de los 50 años del asesinato del Che el paso a la inmortalidad del guerrillero heroico pero no es ese Che que nosotros tenemos acá a 500 metros de distancia y el Che que hay acá el Che que se produjo acá que esta ciudad produjo es el Che que agarró una moto que se subió a una moto y que salió a recorrer América Latina para entenderla a una moto que se llamó La Poderosa parecía porteño porque modestia no le faltaba llamar a esa motito poderosa pero con esa moto lo que salió es un sujeto que pensaba que era posible con la inteligencia con la creatividad con el pesimismo que muchas veces la inteligencia y la creatividad nos da pero con esa enorme fuerza que el optimismo le da a la militancia que era posible entender el mundo para transformarlo y ese es el gran desafío de las ciencias sociales es el gran desafío de las humanidades y es el desafío que nosotros tenemos que recuperar en estos 70 años de esta facultad tan extraordinaria que ustedes tienen aquí si estamos aquí si estamos aquí es para salir a entender el mundo porque si lo entendemos nos vamos a poder sumar de forma mucho más activa a los que luchan para transformarlo haciéndolo más justo haciéndolo más democrático y haciéndolo más igualitario por eso festejar los 70 años o la mejor forma de festejar los 70 años es festejar luchando o sea interpretando el mundo para poder cambiarlo muchas gracias bueno hola si les parece ahora en adelante hacemos un espacio para las preguntas quien se anima alguna reflexión no se va a poder agradeciendo su sus reflexiones que nos ayudan mucho para un poco comprender lo que está pasando en nuestros países nosotros somos de Ecuador nosotros somos de Ecuador pero si hay algo que está como en el ambiente y que si es una pregunta que nos hacemos no es cierto que hemos encontrado como liderazgos fuertes que han hecho cambios y gracias a los cambios que han hecho por la gente pobre en mi país por lo menos se logran que sean un continuismo dentro de la política pero no deja de ser cierto que son políticas muchas veces muy cercanas a asesores neoliberales que han estado por más de 10 y 20 años siempre cerca del poder en el caso de nuestro presidente que es una persona muy ilustrada pienso que muy bien intencionada al cual apoyamos desde el comienzo porque estuve desde las luchas del comienzo pero lo que sí no se puede comprender o yo no sé si usted nos puede ayudar un poco en eso es como ve usted ese como a veces doble moral que se encuentra con le digo con mucho despecho a veces porque es ¿qué pasó? ¿cómo se entiende eso? es a veces como sí hicimos mucho logramos hacer por pobres y a la vez lo que usted dice se consolidaron mucho los poderes también los poderes tradicionales de nuestras de nuestros países si les parece seguimos con las preguntas y después hacemos así Pablo puede dar una respuesta general ¿qué tal Pablo? buenas tardes buenas tardes señor decano Vero y a todos le pregunto Pablo a ver nosotros trabajamos por la inclusión fomentamos en los estudiantes el compromiso están acá a los estudiantes presentes de nuestra carrera intentamos todos los días levantarnos para trabajar y nos acostamos pensando cómo hacer para el otro día levantarnos y ver por la inclusión de los jóvenes de los adultos y pensamos todos los días que podemos avanzar y sin embargo no alcanza o sea la conclusión a la que a veces llegamos es que no alcanza o que tratamos de estar todos y el odio parece que por el otro se afianza no se reduce pasó a nivel nacional se nota ahora ahora sobresale todo eso entonces me quedo preguntando y por dónde viene la mano porque no le voy a pedir que me dé una respuesta concreta porque no sé quién la tuviera y tampoco quiero pedirle una receta pero sí quiero preguntarle cómo viene la mano entonces para que comience a no sé si alcanzar a transitar el camino que necesitamos como para ir abordando un poco estos temas y otra pregunta y cerramos todo este panorama que existe muy claro por cierto y en algunos puntos muy dolorosos por ahí reflejan una realidad no solo en toda América Latina sino en otros países de África y de Francia hay en América Latina principalmente algunos referentes que hablan de un desgaste de este sistema republicano y democrático cuando vos hablaste de la politización de la justicia de la judicialización de la política mostraste un modelo que está como desgastado y no digamos no yendo a la desaparición de la democracia ¿qué otra alternativa te parece a vos personalmente que podría darse en esta nueva América Latina que queremos lograr? Bueno las tres cuestiones son muy buenas y muy complejas también pero creo que que remiten algunos de los justamente de los grandes desafíos que que tenemos tú me pregunto ¿cómo es tu nombre? Marisol Marisol de Ecuador que me decía bueno por un lado uno puede ver que algunos asesores de nuestros presidentes inclusive progresistas de izquierda o del entorno eran los mismos de siempre eso no creo que deba sorprendernos demasiado porque en definitiva tanto las ciencias sociales como las humanidades cuando estudian y analizan la democracia entienden y muestran cómo justamente cuando hablábamos de esta idea que tiene Goran Terbon que yo les recomiendo es un libro que es excepcional ya tiene unos veintipico casi treinta años pero sigue siendo fundamental que llama ¿cómo domina la clase dominante? ¿sí? de Goran Terbon Terbon dice justamente que los procesos de transformación cualquier proceso de transformación social desde un proceso de reformas que Goran escribe ese libro en el contexto de la emergencia de los gobiernos socialdemócratas el desarrollo de los estados bienestar en Europa y también en la contraposición con la emergencia de procesos revolucionarios en diferentes lugares del mundo ¿no? entonces él dice bueno cualquier cambio sea un cambio gradual o sea un cambio más violento y más radical por intermedio de una revolución no puede desconocer que el estado funciona como una tecnología que el estado es una tecnología o si se quiere una ingeniería de instituciones muy complejas y lo que llama la atención Terbon es que no podemos pensar que ocupar un espacio dentro de esa estructura es lo suficientemente o puede ser lo suficientemente efectivo para cambiar toda esa estructura que eso puede ser un puede significar un enorme riesgo estamos atrayendo hasta interesados al reino animal el humanismo el humanismo rosarino ya ha llegado a niveles superlativos o quizás es un alumno disfrazado de perro hasta dije esta tontería me olvidé que estaba diciendo a Terbon entonces aquí es lo que Terbon quiere llamar la atención si vamos a la escuela si quienes trabajan en las escuelas saben esto perfectamente bien si uno muchas veces dice bueno que es lo que yo puedo hacer como maestra dentro de de la sala de clase tiene mucho que ver con lo que nos decía ¿cómo es tu nombre? Alicia que preguntaba bueno pero a veces uno ve que las cosas no cambian bueno esta sensación muchas veces tiene que ver con la dificultad que encontramos cuando intervenimos para poder dar cuenta de la enorme complejidad de cambios que supone un cambio esto no es necesariamente malo creo que esto es al contrario esto es en términos freirianos una excelente constatación porque es la respuesta a una pregunta que nos ayuda a hacernos más preguntas puede ser también una invitación a la depresión no creo que Alicia quisiera decir eso pero bueno a veces uno se bajonea claro que sí pero en definitiva lo que esta constatación nos pone en evidencia es que es mucho más difícil de lo que parece y de nuevo acá las ciencias sociales y las humanidades ponen el dedo en la herida porque cuando uno es gobierno le gusta decir que todo funciona bien y que tres cosas que hizo fueron lo suficiente para cambiar cosas que hace 500 años nos dominan y es más cuando pierde le encanta decir que volverá y hará lo mismo y los cientistas sociales tenemos que decir que si hay que volver hay que hacer las cosas quizás un poquito mejor porque era más complejo de lo que parecía y esto no quiere decir que se hizo mal es que es más difícil cambiar la escuela claro que hay que trabajar bien para cambiar mi sala de clase lo que hago en mi sala de clase y eso es fundamental y no puedo dejar de hacerlo pero no puedo caer en la trampa de pensar que yo cambiando mi sala de clase cambio la escuela lo que tengo es que conquistar más voluntades para cambiar también otras salas de clase y ser muchas las que cambien para que los cambios sean mucho más profundos y haciéndose esas preguntas uno empieza a preguntarse bueno y qué es lo que genera estos elementos dentro de esta estructura tecnología organizacional que impide los cambios claro que hay neoliberales en el estado y claro que cuando ganaron los gobiernos de izquierda los neoliberales se acercaron y claro que se acercaron los empresarios y claro que se acercaron los medios de comunicación y claro que se acercaron todos porque esos viven del poder y viven como aves de rapiñas de lo que le pueden robar al poder y cuando no le pueden robar más se deshacen de los que les resultan inservibles pero esto es una buena lección también para la izquierda porque a Dilma persona por la cual tengo una admiración enorme fue una clara expresión de cómo en un momento de debilidad la opción de Dil del gobierno del PT fue dar concesiones recuerden ustedes que Dilma gana por un porcentaje de votos muy pequeño y no sé si hubiera sido muy diferente en la Argentina si hubiéramos tenido otro escenario y en vez de haber ganado Macri hubiera ganado Scioli porque en aquel momento se pensaba que ante el riesgo de que la posibilidad de que la derecha llegara al poder lo que había que hacer era parecernos nosotros a la derecha para que la derecha no quisiera llegar y lo que la derecha hizo fue al parecernos más con ella radicalizarse todavía más y en el caso de Dilma a pesar de que había puesto el ministro de economía más neoliberal que la derecha hubiera puesto destituirla igual a pesar de haber prometido hacer la reforma laboral que después terminó siendo tema la destituyeron igual a pesar de prometer la reforma de las pensiones también la destituyeron igual por lo tanto si una lección queremos sacar es que cuando uno quiere cambiar las cosas tiene que pensar una estrategia de cambio de largo plazo y esa estrategia de cambio de largo plazo no puede nunca llegar a la conclusión primero de que uno va a estar en el poder toda la vida porque a veces la democracia nos juega algunas nos tiende a algunas trampas y tampoco puede pensar que en definitiva cambios importantísimos van a ser reconocidos como inclusive resultado de nuestra excepcional inteligencia y capacidad creativa y nos decías Marisol no ah Adriana no sé dónde saqué Marisol recuerdo una Marisol Rosarina hace 30 años atrás quizás por eso pero Marisol Adriana nos decía bueno y entonces es la democracia pero bueno por ejemplo fíjense ustedes que curioso Dilma pocos días antes de ser destituida y ya sabiendo que iba a ser destituida mandó a hacer una investigación una una encuesta una investigación de sentido de una encuesta de opinión con todas las mujeres que recibían la beca familia fuera la asignación universal por hijo el programa brasileño y le hacían varias preguntas pero la primera de esas preguntas era su vida como cambió su vida en los últimos 10 años muchísimo mucho casi nada más o menos nada el 90% dijo mucho o muchísimo la segunda pregunta era ¿por qué? el 70% de las mujeres respondieron gracias a Dios la segunda respuesta fue gracias a mi familia la tercera respuesta fue gracias a mis amigos a mi barrio y mi entorno familiar la séptima fue gracias a las políticas que se implementaron durante estos últimos años por lo tanto se había hecho un enorme esfuerzo inclusive durante todos los gobiernos del PT tanto de Lula como de Dilma de politización de la política social pero resultó que pocos días antes de que las instituyeran a Dilma nos dimos cuenta de que nadie se había dado cuenta y de que en definitiva la gente estaba confiando la gente no las mujeres que se beneficiaban del bolsa familia y que gracias al beca familia podían pagar apenas con esos pocos pesos que se le daba como en la asignación universal por hijo los recursos tenían los recursos necesarios para poder hacer las compras para poder inclusive pagar las cuotas de una computadora para hacer una pequeña reforma en su casa o para sobrevivir al final del mes entonces la democracia es un bien y nosotros como demócratas la tenemos que defender pero también tenemos que entender que es un bien que está sujeto a muchas narraciones a muchas descripciones y a muchas interpretaciones que no son necesariamente las nuestras y que no deja de ser un acto sorprendente de arrogancia intelectual suponer que todo el mundo interpreta la democracia de la misma forma que la interpretan los demócratas progresistas porque las señoras más pobres en el caso de Brasil no creen que todo eso ocurre gracias a la democracia creen que ocurre gracias a Dios y quien se lo dijo bueno se lo dijeron unos señores que han comenzado a ocupar el lugar que antes ocupaban por ejemplo en Brasil las iglesias de base que ocupaban los sindicatos que ocupaban las comunidades y que son las iglesias pentecostales evangélicas que están al lado de ellas machacando de todo el tiempo en el oído diciéndole que Dios la va a salvar Dios la va a salvar Dios la va a salvar y ellas acaban entendiendo que si están un poquito mejor es porque Dios las está salvando aunque sepan perfectamente bien que no es Dios el que le paga la asignación universal por hijo cuando yo conté esta historia en Uruguay hace unas semanas atrás en una reunión que tuve con colegas del frente amplio que están en el gobierno se pusieron blancos y yo estaba contento de contar eso en Montevideo Montevideo es como si fuera yo creo que Rosario parece la Montevideo de Argentina porque es una ciudad que siempre fue gobernada por la izquierda por el progresismo con una gran tradición de laicidad bastante poco muy republicana y entonces me dicen hicimos una encuesta hace poco tiempo sobre exactamente el mismo tema si las condiciones de vida de la gente habían mejorado mucho poco o nada durante estos últimos años la gran mayoría dijo mucho y cuando le preguntamos por qué la respuesta del 90% fue gracias al país claro los uruguayos no creen tanto en Dios por suerte pero tampoco creen en el gobierno ni en la política porque lo que hicieron fue lo que la república hace cambiar Dios por el estado y poner en el lugar del estado la nación o sea la nada pero el problema que ellos tenían en el mismo la gente en las democracias contemporáneas no necesariamente asocia la mejora en las condiciones de su bienestar con los gobiernos que están en el poder especialmente cuando los gobiernos están en el poder por mucho tiempo algo de eso puede haber pasado en la Argentina también aunque no tenemos tantos datos porque ¿quiénes son los únicos que piensan que todo lo bueno en la Argentina pasó gracias al gobierno anterior? los que votan en el gobierno anterior bueno pero en la Argentina hubo muchos que no votaron y que seguramente fueron muchos de los que también se beneficiaron gracias a las políticas del gobierno anterior por lo tanto la democracia es mucho más compleja es mucho más dinámica hay mediaciones hay complejidades cuando yo me enteré de la encuesta cuando me comentó Teresa Campelo que era la ministra de desarrollo social de esa encuesta desesperada a mí me vino a la cabeza una cosa que me venía molestando hace exactamente 25 años que llegué a Brasil y dirigí la primera tesis de maestría y mi alumna cuando terminó la tesis me entregó la tesis y el primer párrafo de los agradecimientos era agradezco a Dios por su ayuda como buen argentino hinché el pecho miré hacia el cielo y me sentí Dios porque a ese adoquín el que más le había ayudado era yo pero me parecía un poco exagerado igual que me llamara de Dios así públicamente ante todo me di cuenta rápidamente que no se estaba refiriendo a mí porque yo aparecía en el decimo quinto párrafo después de los amigos después del perro después de la familia después de los compañeros que nunca le habían ayudado en nada la habían criticado siempre pero por qué le agradeces a esta cada vez que explicabas tu tesis te miraba y te criticaba llorabas esta desgraciada aparecía antes que yo no le agradecía al CNPQ que le había dado la beca a la ingrata y desde ese momento durante los últimos 25 años cada vez que alguien me entrega una tesis con rarísimas excepciones en un lugar donde toda la gente es de izquierda siempre aparece Dios antes que yo y me sentí como Teresa Campelo la ministra de desarrollo social que decía putz hacemos tanto trabajo y nadie se dio cuenta por suerte al CNPQ en el Conicet de Brasil tampoco le agradecen eso me deja más tranquilo por lo menos pero bueno evidentemente ¿qué nos está diciendo esto? hay formas en las que se construye la subjetividad que hay que entender ¿y para qué sirve hacer ciencias sociales y humanidades? es porque quizás nosotros podemos entender cosas que los que están queriendo volver al poder para seguir gobernando nuestros países que ojalá lo consigan nos están dando cuenta de algunas cosas que nosotros les tendríamos que decir en vez de decir que son geniales muy inteligentes o tan inteligentes como parecen sería bueno recordarles que hay formas de procesamiento de la democracia que la democracia son las instituciones y la creatividad de los programas sociales pero también es la subjetividad de las personas que no hay la democracia hay formas de interpretaciones de lo que significa mejorar las condiciones de vida gracias a un orden constitucional democrático y corremos serios riesgos cuando esos discursos están ocupados por gente que no tiene nada democrático como por ejemplo las iglesias evangélicas o por ejemplo o bueno las iglesias más conservadas por lo menos inclusive hoy hasta lo tenemos a Francisco que hasta parece mucho más progresista que cualquiera de los pentecostales pero aún así las iglesias o el concepto de Dios que esto no tiene que ver porque esto en definitiva Dios que es es la despolitización y les vuelvo a decir desconfíen ustedes que vienen de las humanidades y de las ciencias sociales cuando alguien explica algo de lo que pasa y no menciona la palabra política hay gato encerrado hay una cosa que nos están ocultando hay una parte de esa dialéctica de la construcción de esa subjetividad que no está bien explicada porque hay alguien que no está entendiendo cómo funcionan las cosas y esto es el pro ¿cuándo menciona Macri la palabra política? ¿qué menciona? equipo somos un equipo diálogo somos un diálogo fíjense que hasta nuestro ministro de educación con la inteligencia espamparante que tiene llegó a decir que hasta el nazismo se podría haber evitado si los alemanes hubieran dialogado en la casa de Ana Frank nuestra pobre reina de Holanda que aunque sea reina es un poco inteligente no sabía dónde meterse este animal de dónde salió había reducido el nazismo a un problema de diálogo de equipo ¿entendés? si funcionamos como un equipo si aceptamos que hay que hacer sacrificios si cada uno da lo que tiene que dar o si aceptamos que no se hicieron las cosas bien ahora hay que pagar las consecuencias y fíjense ustedes ahora están circulando por el internet muchas cosas muy interesantes que te ponen a Martínez de Hoz a Cavallo y a Macri uno atrás de otro diciendo exactamente las mismas cosas porque siempre que en la Argentina se despolitizó el discurso fue para beneficiar a los más ricos ahora cuando se despolitiza la política muchas veces no es cuando gobierna la derecha también cuando gobiernan los progresistas corremos ese riesgo porque los progresistas tenemos un enorme defecto que es ser muy generosos con nosotros mismos muy indulgentes con nosotros mismos y pensar que todos son tan brillantes y tan geniales como somos o creemos que somos nosotros mismos por lo tanto la primera cuestión es complejo hay muchas más cuestiones hay neoliberales al lado del gobierno claro que sí el problema no está ahí sino el problema es saber por qué están ahí por qué llegan hay desigualdad no es el problema que hay desigualdad es difícil no es el problema que es difícil es saber por qué es tan difícil es saber por qué lo que hacemos a veces no funciona tan bien pero lo que es fundamental en esto que decía Alicia es a no caer en la desesperanza porque las ciencias sociales también nos ayudan en esto es a entender que la historia funciona siempre haciendo curvas y que el momento puede aparecer en cualquier momento que no es una cosa mágica es también una cuestión política pero que no estamos condenados a ser sistemáticamente derrotados porque los que estudiamos ciencias sociales estudiamos también las historias de los que triunfan las historias de los que ganan las historias de los que construyen las historias de los que resisten las historias de los olvidados que luchan para no ser olvidados de los silenciados que luchan para poder hablar y para poder decir de los que son negados y luchan para dejar de ser invisibilizados somos los que cuando alguien nos apunta a la luna miramos la luna y desconfiamos de la luna no nos quedamos mirando el dedo y la uña porque sabemos que las cosas pueden cambiar por eso las ciencias sociales son un antídoto contra el pesimismo pero son justamente un antídoto contra el pesimismo porque nosotros podemos hacernos las preguntas que no se hacen otros y podemos junto con otros que están en las luchas en las movilizaciones en la organización hacernos también otras preguntas entender junto con ellos otros procesos y otras dimensiones de la complejidad que supone hacer política y transformar nuestras sociedades en sociedades más justas y democráticas y la última cuestión que me parece que es en este sentido fundamental es entender que en esta lógica cíclica ondulante zigzagueante movediza que tiene la política se pueden desarrollar y diseñar estrategias para cambiar las cosas se pueden desarrollar y diseñar estrategias para transformar las cosas pero para esto como les decía antes hay que hacer dos cosas antes hacerse buenas preguntas y animarse a subirse a una motocicleta para cambiar el mundo si conseguimos hacer eso no sé si estaremos mucho mejor pero por lo menos cuando dentro de unos años Alicia u otra Alicia vuelva a ser esa pregunta lo que vamos a decir es que no hemos cambiado tanto las cosas como nos gustaban pero hemos conseguido avanzar mucho más de lo que nos imaginábamos que íbamos a avanzar al menos algunos años atrás porque en definitiva lo que hace que nuestros países se transformen en sociedades más democráticas es justamente este proceso de transformaciones de avances y de retrocesos que van construyendo nuevas realidades a partir de las cuales se van construyendo nuevas oportunidades y nuevos desafíos es así como cambia la democracia es así como cambia creo yo se vuelven nuestras sociedades más democráticas y es así en definitiva como nosotros tenemos que contribuir desde las universidades con estos procesos de cambio porque es la investigación social la que me ayuda a entender mejor cómo están funcionando estas tecnologías esta ingeniería de organización del control de la dominación esta lógica que multiplica cuando yo les contaba bueno ¿cómo puede ser? hay más leyes para defender los derechos de las mujeres y hay más violencia de género ¿con qué nos está mostrando esto? que el patriarcado es una institución de dominación de un nivel de poder y de complejidad que no se soluciona con la buena voluntad solamente cuando nosotros mostramos que cuando nosotros vemos o observamos que hoy las dos formas por las cuales están muriendo nuestros jóvenes en América Latina son la primera por el asesinato en el caso de los más pobres y la segunda por la enorme violencia que existe en el uso de los medios de locomoción que tienen las clases medias fundamentalmente los vehículos la principal causa de muerte de los jóvenes de clase media en toda América Latina son los accidentes de tránsito ¿sí? que intuplican el país que menos muertes de tránsito hay de los jóvenes que intuplican las muertes de accidentes de tránsito en los jóvenes de clase media cualquier causa de muerte que le venga después ¿sí? cuando nosotros vemos esto podemos observar que la violencia y que las lógicas de producción y de reproducción de la violencia son mucho más complejas de lo que parecían y que esto no se cambia solamente con buena voluntad o con buena o con disposición y mucho menos se cambia ¿sí? en estructuras de poder que se han acostumbrado a hacer de la ley esto lo decía Guillermo Odol en un excelente cientista social argentino hace algunos años cuando estudiaba exactamente un fenómeno que él denominaba la ineficacia de la ley en América Latina y en otros países también pero básicamente en América Latina él decía ¿por qué? en América Latina nosotros tenemos en algunos países una legislación social avanzadísima y una realidad social atrasadísima y es porque en nuestras sociedades hay una gran capacidad y elasticidad para agarrar la ley transformarla metamorfosearla y transformarla en un elemento inútil y esto es lo que nos aportan las ciencias sociales ¿sí? y esto ¿por qué les decía que es el dedo en la herida? porque esto es lo que no le gusta escuchar muchas veces a nuestros gobernantes esas que cuando hacen la ley de lo que se trata después es de cambiar las condiciones que históricamente han hecho que las leyes se vuelvan inútiles futiles banales con bajísima capacidad de incidencia en el cambio de la vida de las condiciones de vida de los sujetos que la ley supuestamente pretende defender por lo tanto creo que los desafíos que nos quedan son enormes y lo que las ciencias sociales nos ofrece frente a esto es lo que Gramsci nos decía y creo que es cada vez más urgente que es seguir haciendo uso del pesimismo de la inteligencia para alimentar con él el optimismo de la voluntad y a partir de ese optimismo sumarnos a los procesos de movilización y de lucha social que hacen como decía antes que las nuestras se transformen en sociedades más justas y democráticas muchísimas gracias una vez más por haberme invitado y felicitaciones por los 70 años de la facultad gracias bueno muchas gracias a todas y a todos y particularmente a Pablo y como dije al principio un gran aliado intelectual gracias un gran aliado no 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 no